Manolo, ¿por qué te demoraste tanto? Luciana, felicítame. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Conseguí trabajo. ¡Mi amor! ¡Felicitaciones, mi amor! ¿Ves? Eso demuestra que sigues adelante y no te rindas. Muy bien. Bueno... ¿Y de qué se trata el trabajo? Bueno, no es la gran cosa. Bueno, pero es trabajo. No importa, eso es lo que vale. Sí. ¿Y dónde es? En un periódico. ¿En un periódico? ¿Prensa escrita? Sí. Política. No. ¿Policial? No. ¿Espectáculos? Horóscopo. ¿Horóscopo? 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 Horóscopo, sí. Yo sé que en los periódicos los que escriben los horóscopos son cualquiera. No, 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 no son cualquiera. Son personas que saben, que saben escribir. No es tan fácil. Hay que saber redactarlos. Bueno, son personas muy creativas, obviamente. Sí, sí, son personas recontra creativas. Son escritores. Ellos escriben lo que uno quiere escuchar. ¿Me dejo entender? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué? ¿Piensas que es un trabajo deshonesto? No, mi amor, claro que no. No, no, tú no eres brujo. Y el horóscopo está para entretener a las personas. No le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Hay ellos que se la creen. Sí. Ahora tengo que escribir mi primera entrega. ¿Quieres ayudarme? Sí, sí. Bien, bien. Bien, a ver, comenzamos. Ya. ¿Cuál es tu signo? Capricornio. Capricornio. A ver, bueno, Capricornio. ¿Estás pasando por un momento sentimental muy especial? Eso me gusta. A ver, sigue, sigue. Sí. El matrimonio está más cerca de lo que crees. ¿Y? ¿Qué? ¿Te gustó tu signo? Ah, sí. Igual todo es mentira, ¿no? No, algunas veces las cosas se cumplen. ¿Ya escribiste tu signo? ¿Qué signo eres? Virgo. Ah, sí. Mirá. Virgo. Hoy le demostrarás a esa persona tan especial lo mucho que significa para ti. Ella, escucha esta parte. Ella se olvidará los errores cometidos y estarán mejor que nunca. Ay, qué vivo, ¿no? Fue lo primero que se me ocurrió. Ay, sí, claro. Sí, sí. Oye, igual no estoy tan segura si ya te olvidaste de Rubíes. Luciana, Luciana, mírame. Luciana, mira. Sí. Ya me olvidé de Rubíes. ¿Por qué no me crees? ¿Qué tengo que hacer para que me crees? ¿Quieres que grite? ¿Quieres que grite para que me creas? No, no. Voy a, voy a, voy a, voy a... Señores. Señores, su atención. Señores, su atención, por favor. Solo un momento. Su atención, por favor. Su atención. Bueno, quiero decirles que esta persona, esta linda chica que me acompaña hoy, es, es la mujer con la que quiero pasar el resto, el resto de mi vida. Sí, el resto de mi vida. Yo, yo, yo ya me olvidé de, de mi ex. Ya, 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 ya me olvidé de ella, ya. Ya me olvidé de ella. Créeme. Con ella, con ella quiero pasar el resto de mi vida. Bueno, eso es, eso es todo. Gracias. Gracias, Juan. Yo, yo pensé que me iban a aplaudir. Bueno. ¿Ahora me crees? Manolo, estás loco, ¿qué? Sí, estoy loco, estoy loco por ti. Luciana. Luciana, mi vida sin ti no, no tiene sentido. Créeme. Ya. Sí, sí te creo, sí te creo. Ya, pero siéntate, por favor. Que nos están mirando, señor. Una delicia siempre a la temperatura ideal. ¡Salud, compadre! Salud, hermano, ¿ah? Una delicia de chela. Muchachos. Ese manolete, está más feliz que el perro con dos colas. Es el amor, míralo. Tú lo has dicho. No te digo. Bueno, si me cerruchaste, al menos la tratarás bien, ¿no? Por supuesto que sí. Es verdad, es verdad. Cometí errores, tuve varios problemas, pero ahora, ahora estoy más seguro que nunca. Luciana es, es perfecta. Mmm, estás templadazo, compadre, ¿ah? Templadazo, sí que sí. Bueno, Manolo, ojalá que te dure. Sí, va a durar, va a durar. Quiero, quiero construir algo, algo bonito con Luciana. Ay, 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 se viene el matricidio, ¿ah? No, 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 con calma, con calma. Paso a paso, pero, ¿quién sabe? Ahí está, algún día. Bueno, salud, por eso, Manolo, ¿eh? Salud. Chupa, hermano, chupa. Un vaso, un vaso, ya saben cómo es. Un vasito claro, por supuesto, hermano, y da, ahí está. Salud. Salud. Chupa, 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 qué calidad, ¿eh? Es vida, esto es vida, esto es vida. ¡Va! Gladys, ¿y Luciana? No está. Ah, ¿y sabes a dónde se fue? Sí, a España. ¿Se fue a España? Ajá. ¿A España? Sí. Sí, 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 a España. Sí, esto ya lo he vivido, sí. España, ¿dónde? ¿La avenida España? ¿En qué momento le he dicho avenida? Usted no sabe dónde está parado siquiera, ¿no? A Europa, pues ya vuelta. Da vuelta que estás mintiendo. ¿Yo estoy mintiendo? No miento. ¿Sabes por qué estás mintiendo? Porque Raúl me culpa a mí de su debacle financiero. ¿Y quién es Raúl? El papá de Luciana. ¿Y quién es Raúl también? Tu jefe, por lo tanto, ¿te ha pedido? No te ha pedido, te ha ordenado que cada vez que venga a buscar a Luciana, tú me mandes al desvío y eso está muy mal. Sí, está muy mal. En ningún momento le he dicho... ¿Dónde está? No, quiero saber dónde está. Dime dónde está, tranquila. ¿Qué no está? No, no, no está, no está. Bueno, voy a buscarla. Voy a buscarla. ¿Luciana? ¿Qué no está? Luciana, Luciana, ¿dónde está? No está. ¿No está? No está. Está arriba. Está arriba. La tienen encerrada. La tienen encerrada. No, no entiendes. ¿Qué no está? Le he dicho. ¿Luciana? 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 ¿Ves? Te dije que no está. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre hace esto? No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Se va a España sin avisarme. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, no sé. ¿Algo le habrás hecho? No, no le he hecho nada. Está muy bien. Hasta hablamos de formalizar. Ay, no sé, ñaño. Yo la vi bien asustada, la niñita. ¿Asustada? ¿Por qué va a estar asustada? ¿Qué mujer se asusta cuando le habla de formalizar? Ay, formalizar a mí me encantaría con mi Nachito, ¿no? Claro, pero a ella... No sé, es una chica de otro mundo. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, no? Facilito, facilito, facilito nomás. Trabajo fecundo y creador. No se gana mucho, pero nadie podrá decir que soy un vago improductivo. No, no, tranquilo. Acaba de salir. Eso quiere decir que está cerca, pero ¿cómo hago? No tengo... Joel, Joel, préstame tu moto. ¿Prestar? Tranquilo, mínimo, pey. Eh, eh, escúchame, escúchame. Es algo muy importante. Luciana se está yendo a España. Necesito que me ayudes. ¿También, pegue, chaval, pegue? Escúchame, no, perdón, perdón. Esto es importante. Por favor, por favor. Encima y me maltratas. No, por favor. Ya está bien, es un caso de corazón. Sube, sube, se te va a llevar gratis. Solamente porque todavía tenemos lo del anillo. ¿Cómo me vas a pagar? ¿Cuándo? No, ya, olvídese. Vamos a la presidencia. Ay, ese muchacho parece loco. Con razón, porque la señorita Luciana lo ha dejado. Ay. Eso me da una idea. Voy a hacer una llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!